¿Te gusta el freestyle? Claro. Pero no puedo hacer freestyle. Necesito ir a buscar algo para beber y comer. Traigo mucha hambre. Ah, eres el Panchox, por eso. Buena Panchox. Vamos a caer aquí en Brasilia nada más. Me vale verga. Me vale verga la vida. ¿Ya terminaste? Mira todo lo que viene mal. Viene una banda. Oye Fernan, ¿sumaron puntos o no? No, no, no. Nada más que... pues nadie quiere jugar, que quiera subir su rango. No. ¿Cómo que no oí la música esta de fondo? Malo, muy malo esto se lo dije. ¿Nos sumaron puntos? Joder, la puta P90 de nuevo. Me la juego igual. Hay alguien por aquí. La puta P90 de nuevo, man. Te apuesto que yo voy con la 10-14 y no me mato ni a tu vieja, man. Esa mierda es real, man. Toma uno la 10-14 y no se mata nadie el arma de mierda. Esto es real, hijo. ¡Gracias! ¿Y ese que hizo? Saltó parece Está ahí todavía Pero me está llamando Quiere que suba No le voy a dar el lujo No le voy a dar el favor de subir O si No porque tiene token No le voy a hacer Uff Tiene lanzapapas Joder Joder man Jajaja Es malísimo Oh man Y acá me falta otro más, ¿no? Hiciste una culata, man Man, me pudo reventar, sí, en cualquier segundo Pero no, se equivocó Calculó más la distancia Oh, qué imbécil, man ¿Cómo pudo derrochar ese...? Y se bajó, mira Vale, aquí comienza la guerra con este No, 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 no Justo en tu lanzapapa El silenciador Lo malo es que estos se van a poner a campear todo Es el gran problema Bien lanzagranada en 4D Qué buen tiro, man Yo creo que es el mejor tiro de su vida Necesito botar a AR Traigo muchas balas a AR Ahí sí Ah, y hay gente de arriba De la casa amarilla No, no, no No, no, no No, no No, no, no son tres ahí, o sea son dos, conmigo somos tres ¿y dónde está el otro? y falta el heroico pues y va a meter el heroico man uy, traía lanzapapas este otra vez pero le queda una papa nada más cambié mi chaleco al 4 ¿no? sí, cambié mi chaleco al 4 parece me la juego gente, me pillé el heroico sin chaleco, cagué y el chaleco al 4, yo traía el chaleco al 4, sí ahí está buena buena Alonso, un saludo brother agréguenme la otra cuenta los chilenos hay uno campeando aquí arriba parece ahí lo vi ¿viste? juá man, si yo lo vi, te lo juro que yo pensé que era un espectro mío pero ya los espectros míos ya no valen en este juego ya yo veo y confirmo me falta equipar la mira al 4 y ese silenciador me lo voy a guardar por si acaso ¿qué onda salito? grande salito perros salito el crack está ahí men salito el crackón oye men, se me va a descargar el celular necesito cargarlo pero no puedo desconcentrarme de esta partida que está buenísima está buenísima y el heroico me queda arriba el heroico el heroico él Wow, man Le pegué al vaso aquí de Coca-Cola, man Casi le agarro Casi me va el tiro para otro lado, man Joder, man Odio cuando se meten los vasos entre medio de mi mouse Por eso se volvió loca la mira ¿Qué necesito botar? Un poco botiquine, una de esta Vale, necesito... Necesito AR Si, men, espere... Ah, hay uno campeando allá Un heroico, ya lo vi Hay un heroico metido en la casa de en medio Ahí está, ¿viste? Traigo siete hielitos, eh Y también me las juego solamente por las balas AR Me las juego por eso nada más Ya, me largo A la zona Me quedan dieciocho Y... Oye, ¿por qué me sacaste a quién? Ah, pues... Porque me... Porque se estaba desconectada muchos días Pero como ya no volvió a entrar a los directos, pues... Sumida a su salida Full salida, eh Nooo... Se los dije, gente What the fuck, bro What the fuck, bro What the fuck, bro What the fuck, bro ¿Qué hijo de puta, campero, man? Te odio Te odio con mi vida, hermano Heroico campero, hijo de remil Qué puto, man Qué puto Es el que me venía matando a mí Qué hijo de puta más campero, brother No le pueden llamar a eso jugar, bro What the fuck Igual me voy a quedar de esta zona todavía Al menos que... Cierra la otra Me voy Me largo Me largo ya, gente Oye, men Zona de mierda Feísima Feísima Que quedó la zona Una monster, bro Una monster, bro Una monstruo Con ti Me Me Te odio ¡Suscríbete! ¿Qué onda, Gustavo? A eso me refiero el lag, gente El lag, mira, ahí me pegó solo el lag Solo el lag me pegó ahí A eso me refiero el lag Es terrible, bro Es terrible el lag aquí, man Es segunda vez que ya me va pasando lo mismo, bro Segunda vez que me va pasando lo mismo, bro Joder, esta puta cuenta, man Voy solamente por las barras Balas AR, bro De vuelta Cambié mi fama, bro Así que ya está Ni idea dónde está, pero bueno ¿Cómo lo voy a hacer aquí? No, 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 no ¡Otra vez el lag ahí! ¡Gané! ¡Hail Siberia, perros! Joder, man Me rompí la cabezota, ¿eh? Me rompí la cabezota Por 20 puntos, me rompí la cabeza por 20 puntos, gente I can't believe it, bro Por 20 puntos, gente NotICS No No No